MADRE Hoy te traigo este canto que sale de mi pecho con todito mi amor Y que al mirar tu presencia porque otro amor de madre no se encuentra en la vida Cuantos tuvieran la dicha de estrecharte en sus brazos como te estrecho yo Y decirte que te quiero, que por toda la vida te conserva el Señor Madrecita, aunque estés lejos de mi, te llevo en mi corazón Quiero que en este 10 de mayo, quiero yo festejarte, pues te encuentras con vida Si aquí tienes tristezas, allá tendrás consuelo toda la eternidad Cuantos tuvieran la dicha de estrecharte en sus brazos como te estrecho yo Y decirte que te quiero, que por toda la vida te conserva el Señor Y decirte que te quiero, que por toda la vida te conserva el Señor Música Música Gracias por ver el video.